Este sábado, ¿quieres ver a los mejores chefs cocinar platos deliciosos en muy poco tiempo? La cadastra trae sorpresas y los chefs tienen que crear el mejor plato posible e impresionar a los jueces. Hay tres rondas, aperitivo, plato fuerte y postre. En chat, todos estos chefs tienen un gran reto y si no lo logras, tu plato no impresiona, no pasarás a la siguiente ronda y serás eliminado. Este sábado, a las 22 horas Buenos Aires, 20 horas Bogotá, solo aquí en Food Network. ¡Gracias!